Lo de Santiago es increíble, señores. Lo de la provincia de Santiago y fundamentalmente el municipio de Cabecera, Santiago de los Caballeros, está en una condición, la inseguridad de apaga y vámonos. La última víctima fue un teniente coronel de la Policía Nacional adscrito a la Dirección de Investigaciones Criminales, el DICRIN, como popularmente se conoce, a quien le robaron su vehículo frente a su vivienda. Resulta que este oficial, el pasado fin de semana, estaba en su casa y no pasó mucho tiempo cuando ya su vehículo había desaparecido de enfrente. Se lo ñampearon, pero recuerden que la semana pasada hablábamos, o a principios de esta semana hablábamos del caso de un fiscal, de Santiago también, que fue asaltado y se le llevaron también su vehículo, el magistrado Manuel Cuevas. Desde la marquesina de su casa. Dos casos que se presentan en las viviendas de dos personas que tienen relativa influencia o autoridad o métodos de defensa o de investigación para ver cómo sucede esto. Ese vehículo que le robaron al teniente coronel, que es el caso más reciente que pongo sobre la mesa, resulta que según reseña el periódico Listín Diario, era parte de un proceso judicial de vehículos incautados en un proceso judicial que estaba asignado al coronel. Miren cómo va la cosa, pero fue en el mismo Santiago donde mataron a la señora que los dos motoristas, los dos muchachos que andaban en el motor, me cayeron a tiros, que andaba en el BM. Ana María, me parece, Ana María González, me parece era su nombre. La situación está crítica. Allá también fue donde mataron al seguridad, al retirado de la policía que con 74 años le cegaron la vida en un intento de asalto. Eso provocó que ayer la Policía Nacional designara a Ramón Samuel Ascona, general, como el director regional de Cibao Central, Ascona que había estado en Puerto Plata, San Pedro y en Valverde, ahora pasa a ser en la segunda o tercera posición más importante de defensa en la Policía Nacional en términos territoriales. Ahora, ahora, ojalá pueda producirse algún cambio, pero aquí históricamente las modificaciones de los titulares, de las cabezas, de las distintas regionales de la Policía Nacional, no ha dado más que un resultado transitorio, un resultado temporal positivo. Pues han tres meses, cuatro, cinco y medio se maneja la situación, se controla un poco, sin embargo, en el tiempo vuelve a fallar, en muy poco tiempo vuelve a fallar. Y ahí hay un problema que las autoridades no dan pie con bola, tan sencillo como eso. Aquí la gente sigue deseando el funcionamiento correcto del plan Mi País Seguro, que fue el plan que puso en marcha el gobierno como proyecto piloto en algunas zonas, pero que después ya dispuso para prácticamente todo el territorio. Y que al momento las cosas están peor que antes, peor que antes. Y por ahí se asoma diciembre, que es donde los delincuentes suspenden sus vacaciones. Ahora todo el mundo, a esa es la época donde está prohibida la vacación en la empresa de los delincuentes dominicanos. Todo el delincuente se activa. Entonces, si estos niveles que estamos viviendo hoy, y hago el énfasis en Santiago, porque parece ser la zona donde no había quien controlara, más que la misma delincuencia, ahí las autoridades estaban ausentes. Santiago y, ¿cómo se llama? El Salvador, antes de Bukele, era lo mismo, parece. Porque caramba, asesinatos, pruebas de vehículos, asaltos. En el puñalos otro día hubo un lío donde se llevaron, asaltaron un negocio. Por ahí andan los videos. Entonces, hay un nivel de inseguridad en República Dominicana, y en esa zona parece que estaba convertida en el epicentro de la delincuencia, o está convertida en el epicentro de la delincuencia, que no hay fórmula mágica, parece, como se prometió en algún momento para atacarla. Solo hay justificación, justificación y justificación. No hay mejoras en el tema de la seguridad ciudadana. Estos cuatro casos que se han presentado en los últimos días, solo en los últimos días, públicamente debatidos, porque hay muchos que quedan por debajo de la mesa, pasan soterrados. Estamos hablando de dos robos de vehículos a autoridades reconocidas en Santiago, pero estamos hablando de dos hechos de violencia a través de asesinatos. En un caso de asesinato, en otro homicidio. Entonces, estas cosas que se presentan, ojalá puedan solucionarse ahora con la llegada de este señor, no lo conozco, General Ramón Samuel Ascona. Pero el que estaba ahí anteriormente, no es que sale ni se pone en una posición de pueda funcionar. Ah, no. Ahora lo mandan a la dirección preventiva de la Policía Nacional. Y hasta el vocero de interior de policía lo cambiaron. Sí. A Lima lo cambiaron. También. A Lima lo cambiaron por otro. Entonces, estas cosas que se ponen sobre la mesa requieren de fortaleza, de contundencia por la autoridad. Porque de lo contrario, señores, poco a poco le vamos dejando en manos de los delincuentes la vida de cada uno de los ciudadanos. Y aquí hay mucha gente de trabajo, aquí hay mucha gente de trabajo que teme ahora salir a las calles. Y esas no son las condiciones de vida a las que aspiramos los dominicanos. A eso, a eso hay que ponerle atención.